Continuamos con más información porque denunciaron a los actuales ministros de Desarrollo Social y de Economía de la provincia de El Chaco porque habrían realizado compras por más de 400 millones de pesos sin licitación. Hice las dos presentaciones, primero hice la presentación contra el reparto de vales de combustible que según los propios beneficiados eran repartidos por el ministro de Economía, el electo diputado Pérez Pons. Entonces hago la presentación para saber por qué personas particulares o vehículos particulares estaban cargando combustible e incluso se podía ver en los distintos portales cómo cargaban bidones y se vendían en la misma vereda de la estación de servicio. Entonces, ante esta irregularidad hago la denuncia para saber en concepto de qué o si tenía alguna finalidad electoral de cara a las generales que venían el 17 de septiembre. Presenté como prueba todo lo que salió en las noticias y posteriormente tomo conocimiento de compras que se hicieron a través del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la doctora Cabana que asume también el 10 de diciembre como legisladora pero en este caso porque mi fundamento no fue con fines electorales como escuché que ella salió a decir en una publicación en sus redes sociales sino que fue por la irregularidad en la adquisición de la mercancía o elementos que se compraron porque estamos hablando entre tres compras que se hicieron de un aproximado de 400 millones de pesos. ¿Qué fue lo que se compró? ¿Qué se adquirió? Camas, cuchetas, colchones, ventiladores. Y bueno, ella explica un procedimiento como transparente pero en realidad confunde precios porque vos tenés, y lo tengo, mirá, tomé nota porque si no los números se te van, ¿viste? Vos tenés que para compras directas estamos hablando de 120 mil pesos para un concurso de precios de 120 a 600 mil para la licitación privada de 600 mil a 1 millón 200 y para una licitación pública del millón 200 en adelante. Acá estamos hablando de en una sola compra se gastaron 156 millones de pesos. O sea que sí o sí tuvo que haber pasado por una licitación pública por lo menos. A mi entender, sí. Ahora, quienes están encargados de hacer la investigación y tomar las medidas correspondientes es el equipo fiscal especial en el que recayó hoy justamente al que se le asignó hoy la causa. Así que estoy a la espera de las medidas que pueda tomar el equipo fiscal especial a cargo de la doctora Griffith.